Pachamolo Cris a la meta Desigua con la victoria El italiano El segundo Hoy ganador Víctor Rezaga Extraoficialmente entonces Sacha Módulo Ganador de la segunda etapa del Tour de San Luis . Si Opto ¿T outlet Núper No son de sprint Pude, etc. y estoy muy contento de vincere aquí. Finalmente estoy demostrando lo que quiero demostrar en el pasado. El número uno del mundo hablamos de Marc Cavendier. Marisma y talento entrega a la mega estrés a la ministra de deportes, a la Leila Muniz, al hombre 36 veces ganador de etapas en las tres grandes del Giro de Italia, del Tour de Francia y la vuelta así para el ganador ayer, segundo Villa Mercedes, hoy. Hoy se quedó con el triunfo desde Italia. Fuerte el aplauso para Sacha Modolo. Sacha Modolo entrega al líder de la etapa 2, el gobernador de la provincia, Claudio Poggi, el mandamás de Tili Zarao, a terraza de Puerto del Suelo y de nombre y apellido Sacha Modolo. Tremendo tour estamos viviendo. Ahí están los tres de la etapa, otro, otro código de lujo de este Tour Internacional de San Luis.